Buenos días, Claudio, más conocido, a mí me gusta llamarlo a la gente por el sobrenombre, a pesar de nombrarlo por el nombre original, porque seguramente la madre cuando le decís me llamo en Caíncho va a decir, ¿y para qué me gasté tanto en pensar tu nombre? Claudio Caíncho Osoré, ¿cómo estás Claudio? Buenos días Martín, gracias por la oportunidad de poder participar y hablar de lo que estamos haciendo con Libre del Sur en la cuarta sección y en toda la nación. Nosotros, como dijo la compañera en la nota, estamos proponiendo cambios, estamos muy decepcionados de la clase política de ambas partes y queremos ser una opción en Arenales para tener el apoyo de la gente, que tenemos mucha predisposición, mucha gana de participar y ser una otra fuerza dentro de Arenales. Yo sé que la gente está muy cansada de la política, muy cansada de las promesas y como dijo la compañera Silvia Sarabia, nosotros estamos siempre pensando en el más humilde, el más afectado a lo que es económico, lo que es salud, lo que vos te podés imaginar. Por eso tenemos el comedor acá en Arenales, que a mucha gente le molesta, pero bueno, hagamos algo para que no haya un comedor, hagamos algo para que esa familia no venga y estén en su casa comiendo. No sé si hay gente que le molesta, que muchos se preguntan, por ahí al político de turno le podría molestar porque no le gusta que le metan un comedor en su pueblo. Porque ven en defecto en su propuesta. Porque notan que si te pones un comedor quiere decir que hay una falencia o una necesidad y y es lo que por ahí no se quiere visibilizar. Pero bueno, ustedes vienen trabajando con el comedor hace mucho tiempo. Y hace dos años estamos más o menos. Hace dos años. De la pandemia estamos. ¿Cuántas porciones diarias? Y ahora estamos dando 70, entre chicos y grandes. 70 para la población de Arenales es mucha. 70 el sábado y 70 el domingo, son 140 porciones en dos días. Bueno, o sea que hay necesidad. Hay necesidad. También entregamos un bolsón de mercadería para reforzar todo lo que hace también Asión Social acá, los colegios entregan. Entonces, lo que se puede ayudar, se ayuda. Nosotros tenemos un apoyo por ahí de que nos dan mercadería para poder repartir a la gente y pensamos que la gente ya está harta de toda la política. Pero yo propongo cambios. O sea, no quiero ser, estar en el, yo estoy en el medio de los dos partidos más populares de Arenales. ¿De Arenales? Yo quiero ser de Arenales. ¿O del país? Del país. Pero acá yo hablando localmente. En medio de Juntos. Localmente hablando. Porque yo tengo que pensar en donde estoy. Están en el medio de la grieta. Claro. No quiero ser parte de eso porque no, ya yo, vos sabés que yo tuve. Tenés mucha participación. Poca carrera política, pero he estado. Tenés participación. Participación. Si bien ocupaste o no fuiste candidato, tenés participación y venís militando hace años. Y sí. Y creo que estoy en el lugar justo en este momento porque pienso igual que la compañera Silvia, Jesús, el candidato a presidente que tenemos. Y pienso que en Arenales hay que ajustar cosas. No hay muchas cosas, pero hay que ajustarlas. Faltan encarrarlas de otra manera. Encarrarlas con propuestas y con ganas. Tengo la, bueno, la lista acá, no la lista en realidad, los integrantes del movimiento de este Libre del Sur, bueno, secretario Osores Claudio Leonardo, secretaria de Deporte dice, Junco Victoria, secretaria de Asistencia Alimentaria Moreira Sofía, secretaria de Finanzas y Ecosolidaria, dice, Pereda Teresa, secretaria de la Mujer Calice Claudia. Son todas vecinas de acá. Son vecinas de acá de Arenales y están participando, les gustó la propuesta y están participando, están conmigo haciendo cosas, varias de estas son trabajadoras conmigo del comedor y gente que se, les gustó la propuesta de Libre del Sur y están participando. A mí me gustaría que la gente tome conciencia de que hace falta un cambio. Sí, sí, sí. O sea, no sé, que no se anima porque vos viste que vas a una casa, vas a otra, está muy, la política está muy de lado, la gente dice, no, ya más política no, y tratamos de darle de darle votos. Sí, está descreída de la política, por eso queremos ser... Está cansada, está cansada que siempre nos mientan. De las promesas no cumplidas, de las promesas no cumplidas está cansada la gente. Bien. Nosotros queremos tratar de entrar a participar en el municipio y estar no prometiendo, haciendo, más que prometiendo. Claudio, ¿van a tener lista en general Arenales? Sí. ¿Van a tener lista? Sí, vamos a armar una lista. ¿Conformada por candidato a intendente, consejales, consejeros escolares? Sí, sí, vamos a tener su lista. ¿Eso ya está confirmado o están...? Estamos ya dentro más a la fecha, vamos a dar una lista que ya tenemos casi conformada, pero la vamos a hacer. Bien, bien. ¿Y la intención es pelear en las elecciones? Sí, la intención es empezar a pelear, que la gente los tome en cuenta como una fuerza nueva, con ganas de trabajar para el pueblo y yo como soy una persona trabajadora y humilde de este lugar, que vivo ahora, quisiera hacer cambios en las cosas que están pasando. Lo queremos ser, como dijo la compañera, lo que está pasando Rosario, lo que va a salir con Urbano, no tienen que llegar a estos lugares. No, no. Que siga la esencia que es del pueblo. Bien, bien. Así que bueno, Claudio, te agradezco la presencia, agradezco también el contacto con Silvia, seguramente más adelante, más cerca de las elecciones o de las PASO, vamos a tener ya conformado no solo tu lista. Acá están, esto es abierto a todo, ¿no? Van a venir, obviamente, todos los partidos, la idea es tenerlo a todo y que cada uno exprese su idea, su ideología, su forma de querer encargar las cosas, su pensamiento. Así que bueno, Claudio, te agradecemos y seguramente te vamos a tener más adelante cuando ya con la lista en mano, ¿no? Sí, sí, cuando tengamos todo armado vamos a pasar y tener otra nota y gracias Martín por darle la oportunidad de expresarlo a este movimiento nuevo que está entrando en política y muchas gracias a todos. Bien, espero que no se contaminen, ¿no? No, no, creo yo tengo convicciones de humildad y he estado, como vos dijiste, militando, he aprendido las cosas buenas y las cosas malas las he dejado de lado, por eso es bueno recorrer algunos lados a veces. Téngame en cuenta cuando darme la peña a River voy a estar. Estaremos con River también, que es una pasión. Gracias, Gencho. Muchas gracias, Martín.